... Estamos visitando esta sucursal nueva en Tigre, que hace muy poquito se ha inaugurado y con un horizonte de crecimiento en nuestra localidad, la posibilidad de que la fábrica de ensamble que tienen en Vicente López se pueda trasladar a Tigre, eso habla de más puestos de trabajo para nuestra comunidad, de hecho el personal que está hoy trabajando aquí en Zunra fue captado a partir del portal de empleo que tiene el municipio de Tigre y eso es muy importante y también la novedad que significa la movilidad sustentable, la movilidad eléctrica en este caso marca un poco cuál es el rumbo de desarrollo que va a tener la movilidad en el futuro y tener empresas como esta acá para Tigre es muy importante. Estamos muy contentos, agradecer al intendente y a todo su equipo que realmente es brillante y nosotros lo que estamos haciendo es innovar, innovar en lo que es el traslado de las personas a través de la movilidad sustentable y la movilidad eléctrica. Este proyecto arranca desde lo que puede llegar a ser un monopatín a lo que puede ser un carro triciclo de transporte que transporta hasta 600 kilos, en el medio tenemos motos que rinden 100 kilómetros de autonomía y 100 kilómetros de velocidad en lo que es la alta gama y en la gama intermedia 50 kilómetros de autonomía y 50 kilómetros de velocidad. Así que estamos muy contentos con lo que es el desarrollo de la movilidad eléctrica y sustentable en Tigre. Brindándole desde todas las áreas del municipio, desde empleo, desde la Secretaría de Gobierno, desde medio ambiente, todas las posibilidades para que las empresas tengan las garantías de un desarrollo transparente, fecundo para nuestra comunidad.